Un concurso de enganches de tradición que sin lugar a dudas es el más importante que se realiza en España excluyendo a los que se realizan en Andalucía y que está a la altura de los grandes concursos que se hacen en Sevilla, en Córdoba, en Ronda o en Jerez de la Frontera. Y además se recupera de la mano de quien mejor lo puede hacer en Cartagena y en todo el Levante Español que es el Club de Enganches de Cartagena. Donde además, como bien ha dicho Juanma, su presidente, presentan los carruajes típicos de Cartagena como puede ser la Galera y que son los antecedentes de los actuales taxis que tenemos en nuestro municipio. Y en un emplazamiento magnífico como es esa primera presentación que se hace en el puerto de Cartagena y luego la prueba de manipulabilidad o de manejabilidad que se realiza en la Cuesta del Batel. Por parte del Ayuntamiento de Cartagena y el encargo expreso de la alcaldesa Noelia Arroyo, pues invitar a todos los cartageneros y no cartageneros que quieran acompañarnos el próximo día 31. Nosotros estamos realmente muy contentos de colaborar con este evento. Nuestros alumnos de la universidad participan activamente a través de la colaboración con la organización y la universidad también intenta difundir este evento entre la ciudadanía de Cartagena como un evento cultural y deportivo en el cual pensamos que ya tiene estos cuatro años de existencia y que durante los años anteriores, pues la verdad es que hemos estado de una manera estupenda colaborando. Es un concurso importante, un concurso que tiene su base y su organización viene de la Asociación Internacional de Enganches de Tradición. Las bases del concurso son las mismas que rigen en concursos ya que llevan 50 años, 30 años realizándose como son en Jerez, en Sevilla, en Córdoba, en Ronda. Y aquí tenemos ese mismo esquema de concurso y las mismas normas. Y os puedo decir que el premio que más ilusión le hace a los participantes es el premio del público porque es el que está allí, el que realmente de otra manera a lo mejor más sentimental y menos objetiva y menos dura que los propios jueces, pues es siempre el que más agradece y entonces nuestro agradecimiento a ese San Antonio que parece que nos protege a todos los años y que el concurso siga mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!